Para arrojar un poco de luz a estas cuestiones económicas, nos acompañan en el plató Raimond Sansó, licenciado en Ciencias Económicas y máster en Edición Editorial, autor del libro El Código del Dinero conquista tu libertad financiera. Por otro lado, Karma Urtala, directora general de Jaesco Valores, especializada en servicios de inversión. Y por último, miren, Eche Zarreta, catedrática emérita de Economía aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Muy buenas tardes a los tres, bienvenidos. Bueno, en el vídeo escuchábamos diferentes propuestas para invertir. ¿Van bien encaminados nuestros encuestados? Hombre, ha habido encuestados de muy distinta índole, desde el que invierte en oro hasta el que invierte en proyectos empresariales, hasta el que dice no me lo guardo y de aquí a un año ya veremos. Yo creo que es muy importante que cualquier inversor o inversor potencial sobre todo conozca cuál es su adversión al riesgo, es decir, si está dispuesto o no a arriesgar parte de su ahorro para poder obtener más rentabilidad. Antes de plantearte si invierto o en qué invierto, es decir, bueno, hasta dónde estoy dispuesto a arriesgar para obtener más rentabilidad y saber realmente que no vamos a dejar de dormir por estar perdiendo un 2% de nuestros ahorros. Y entonces, sobre todo, plantearse cuál es la adversión y cuál es la situación personal de cada uno. A partir de aquí, evidentemente, la tipología en distintas inversiones es múltiple, desde el depósito bancario, la deuda del tesoro, pasando por bolsa y evidentemente ya productos más sofisticados como pueden ser invertir en el business angel, que comentaban ellos, que es invertir en pequeños proyectos empresariales y verlos crecer, y bueno, en estos momentos hasta invertir en el sector inmobiliario. ¿Es un momento, entonces, difícil para rentabilizar nuestros ahorros? Bueno, yo la pregunta que me haría primero es, ¿quién tiene ahorros? Claro, porque aparece el... no hay duda de que hay personas que tienen ahorros que pueden tener... una cosa es ahorrar y la otra, por supuesto, es invertir, en el sentido de que el pequeñito ahorrador no tiene oportunidades más que muy pequeñas, no puede invertir en cosas muy concretas o en cosas... Pero mi pregunta es un poco, en esta coyuntura y en esta situación en la que estamos, la parte de la población que puede tener ahorros es una parte bastante reducida o bastante limitada, comparando con la totalidad de la población, si tenemos en cuenta lo que la gente gana y lo que la gente puede disponer. Entonces, creo que también tendríamos que distinguir un poco entre el que ahorra porque le sobra un poco o porque hace para que le sobre, a del que ahorra para prevenir riesgos, digamos, riesgos personales. Y pienso que en ese caso tiene mucho que ver, la necesidad del ahorro tiene mucho que ver con la situación del estado del bienestar. Ya no cabe la menor duda de que si un estado del bienestar se va deteriorando, como nos está pasando ahora, si la sanidad se deteriora, si las pensiones públicas se deterioran, es necesario ahorrar más. ¿Se pueda o no se pueda? Mi planteamiento es un poco desde dónde te planteas el ahorrar y si puedes o no puedes ahorrar, más que realmente después dónde puedes ahorrar. Efectivamente, como decía Carmen, la teoría económica nos dice que cuanto más riesgo estás dispuesto a aceptar, más rentabilidad. Pero es que previamente eso requiere que tú tengas unos fondos para poder ahorrar. Y a mí me parece que en esta tesitura lo difícil es que haya mucha parte de la población que pueda ahorrar y después que realmente pueda no ahorrar porque se están deteriorando los servicios públicos de los que ha disfrutado hasta ahora. Y entonces tiene que ahorrar en una dirección que le permita cubrir los huecos que eso le va a plantear. Claro, pero en su opinión, ¿cuáles son las mejores opciones que ahora mismo nos podrían ofrecer entidades, bancos, cajas? No, yo en referencia a lo que ha comentado una cosa. Que no nos damos cuenta muchas veces de que estamos ahorrando, empezando por todos los que tenemos una hipoteca. Al final, para la hipoteca, para muchos de nosotros no deja de ser un gasto mensual pagando su cuota, pero no nos damos cuenta de que en el fondo cada mes hay una parte de esa cuota que va a amortizar parte del préstamo y que aquello es un ahorro que nos vamos a encontrar en un futuro. Señor Sanzo, ¿podríamos decir que este modelo económico ha tocado fondo y deberíamos de aprender a invertir en otras cosas? Desde luego, el modelo económico que hemos vivido en los últimos años sí ha tocado fondo definitivamente. Es decir, ahora es el momento de hacer un cambio de conciencia y de valores. No solamente de hábitos de consumo, pero también hábitos de formas de ingresar el dinero. Yo pienso que cuando estábamos escuchando a pie de calle la encuesta se hablaba de inversiones en activos de otros, pero casi nadie ha hablado en invertir en un activo propio, es decir, en una fuente de ingresos propia, en emprender, en crear tu propio negocio. Yo creo que en un momento en el cual en la economía no hay trabajo para todo el mundo, nos está diciendo la economía que ha llegado el momento para que cada uno empiece a pensar, como mínimo, a pensar en crear su propia fuente de ingresos. De todas esas personas, a mí me ha sonado más el discurso de una persona apostadora que una persona inversora. Una persona que invierte conoce muy bien aquello que está haciendo, conoce muy bien aquello que está comprando. En cambio, una persona apostadora es la persona que compra con la esperanza y reza para que eso ocurra, para que aquello suba de precio y algún día se encuentre con una plusvalía. Por desgracia, ahora mismo y en los últimos años, ha habido más apostadores que inversores. Y eso es así porque España, que es un país latino, es un país de baja educación financiera. Si me permite, una cosita antes de nada sobre su libro, El Código del Dinero, entre muchas otras cosas, hace un particular análisis sobre, por ejemplo, la bolsa. Es muy interesante el concepto básico de conseguir esa libertad financiera, al que hacía referencia. Sí, normalmente no hablo de la bolsa. La bolsa es un mercado que está, teóricamente, tiene un sentido, pero sin embargo se ha convertido en un mercado muy atractivo para el apostador, no para el inversor. Yo, me voy a poner un ejemplo, el mayor inversor del mundo, que es Warren Buffett, que es la segunda persona más rica de todo el planeta, él dice que su periodo para conservar una acción es toda la vida. Es decir, cuando él compra un valor, una acción, él no está buscando la plusvalía o la ganancia de capital, él está buscando el dividendo, es decir, el rendimiento que produce cada mes o cada año ese valor. Por desgracia, el modelo de la bolsa se ha convertido casi, y no porque todos los agentes lo sean, más en un casino que en un lugar de encuentro de inversores. Sí, es que a mí me sorprende un poco que nosotros mismos hablemos de inversores cuando hablamos del pequeño ahorro. Yo pienso que una persona que ha conseguido ahorrar 6.000, 12.000, 25.000 euros o 50.000, que tampoco la gente ahorra tanto, tiene muy pocas oportunidades de convertirse en un inversor, por ejemplo. Las oportunidades que tiene esa persona es de ir al banco y decirle al director de la sucursal a ver qué puedo hacer, y el banco le aconseja si puede o no puede. O sea, creo que trasladamos nuestras imágenes de los grandes negocios, de alguna manera, a un nivel mucho más doméstico, mucho más modesto, y que realmente hablar de inversión, cuando tú tienes 20.000 euros ahorrados por si te pasa algo, pues a mí me resulta muy complicado hablar de inversión en ese caso. Lo que haces es ahorrar, como decía yo antes, para prevenir problemas, pero ni siquiera esa inversión te va a permitir tener unos ingresos realmente sustanciales. Esos ingresos son muy marginales y incluso yo conozco a gente que dice, bueno, ¿para qué voy a ahorrar si por mucho que ahorre, si me quedo parado no me va a resolver nada? O sea, que yo creo que hay mucha diferencia entre hablar de ahorro modesto, incluso vamos a hablar de algunos pequeños inversores, hablar en general del inversor, o por lo menos a mí me lo parece. Aquí no, a ver, mi experiencia es que hay muchos pequeños inversores de 20, de 30 y de 45.000 euros. Los grandes inversores en bolsa, el de los que oímos hablar, evidentemente, pues es Warren Buffett con millones y millones de dólares, pero hay mucho pequeño inversor que al final comparan lo que puede dar un depósito bancario, lo que puede dar un dividendo de una gran compañía, y invierten y van a cobrar el dividendo. Al final, invertir no significa siempre ir a especular, a intentar doblar el capital, sino sencillamente a ganar, primero, mantener el poder adquisitivo que se tenía, ya que ahora no está de moda la inflación, pero hace unos años lo estuvo y muy alta, y segunda, poder además rentabilizar con algún punto porcentual más de interés aquellos ahorros. Es evidente que un 3% sobre 20.000 euros, pues no es la misma cantidad que un 3% sobre 2 millones de euros, pero sí que hay mucho pequeño ahorrador que como mínimo ya empieza a comparar cuál es su rentabilidad de estos 20.000 que le han costado tanto, porque al final el ahorro no deja de ser un sacrificio del no consumo y de la no satisfacción en el momento. Entonces, hay mucho pequeño ahorrador que ya empieza, primero, a comparar entidades financieras, cosa que hace unos años, cuando un inversor quería hacer un depósito bancario, iba a ver qué entidad le daba más. Si el 5, el 5,5, el 5,75, el 6, y en el fondo importaba poco qué entidad fuera. Hay hace un par de años que lo de la entidad ya ha empezado, que es lo que se llama, económicamente hablando, el riesgo de contrapartida, y ha empezado a tener su mella en la población. Hombre, si este me da tanto, igual es que está peor que el otro, pues igual prefiero que me dé menos y tenerlo como más tranquilo y más seguro. Y el inversor particular ha empezado a percibir unos riesgos que igual hace unos años no era consciente ni los percibía. Y hay en vez...